Muy buenas noches y bienvenidos a nuestro ciclo de charlas de la Fundación Feliz Arrincón de Gautier y de la Asociación de Historia del Viejo San Juan. Mi nombre es Isla Rodríguez, la directora ejecutiva de la Fundación Feliz Arrincón y hoy tendremos al arquitecto Enrique Vivón y Farage con la charla sobre nuestra herencia libanesa, otra beta de nuestra puertorriqueñidad. Como siempre agradecemos también a la Fundación Puerto Riqueña de las Humanidades que auspicia a nuestro intérprete de señas. Y antes de que el arquitecto comience, como siempre, damos una breve biografía sobre él. Enrique Vivón y Farage recibió su grado de maestría en arquitectura de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico y su doctorado en filosofías y letras en arquitecturas en la Universidad de Pensilvania. Desde 1985 fue profesor en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico, donde dirigió el Archivo de Arquitectura y Construcción de la Universidad, que se fundó en 1986. En 1990 recibió el premio Manuela Pérez, otorgado por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, tanto por la Fundación del Archivo Arquitectónico como por la Fundación de ArchisRED, Red de Archivos Históricos de Puerto Rico. En el 2002 fue galardonado por la Association of Collegiate School of Architecture como Distinguished Professor. Ha dictado numerosas conferencias sobre la arquitectura de Puerto Rico en y fuera de la isla. Vivoni ha publicado varios libros junto a Marie-Francés Galar Calarza, Entre Puentes, Santurce y sus transformaciones, Blas Silvas-Wescher, Intimidades de un Ingeniero. Edificio Ochoa, Herencia y Presencia en Puerto Rico. La Casa de los Americanos, Vínculo entre Puerto Rico y Córcega. Otras publicaciones son Diccionario Biográfico de Ibaneses en Puerto Rico, Diccionario Biográfico de Corsos en Puerto Rico, tomo 2, coeditado con Lorenzo Dragoni. El tomo 1, coeditado con Lorenzo Dragoni, Mira la Mar, Mira Mar. Sobre Clum, arquitectura de impronta social, editor. Libro publicado en español e inglés. Los cursos americanos, ensayos de su arquitectura, vidas y fortunas en el siglo XIX. Ha publicado libro en español y francés. San Juan, Siempre Nuevo, arquitectura y modernización en el siglo XX. Alferín Ararife de Sueños, Pedro Adolfo de Castro y Besosa. Hispanofilia, arquitectura y vida en Puerto Rico. Coeditado con Silvia Álvarez Curvelo, del Editorial de la Universidad de Puerto Rico. Ilusión de Francia, arquitectura y afrancesamiento de Puerto Rico. Editado también con la doctora Silvia Álvarez Curvelo. También ha realizado varias exposiciones sobre arquitectura. En el 2016 presentó los trabajos realizados por el programa de estudios en Córcega en la exposición La Casa de los Americanos. Vínculos entre Puerto Rico y Córcega en el Museo del Antiguo Arsenal de la Marina en La Puntilla. También gestó y fue co-investigador con Mary F. Gallard del documental Islas Entretejidas, Puerto Rico y Córcega, que fue galardonado como mejor documental internacional en el Gerincón International Film Festival en el 2018. En el 2004-2005 presentó en el Museo de Arte de Puerto Rico la exhibición Henry Club y la exuberancia poética en la arquitectura, entre otras. Actualmente, catedrático retirado de la Universidad de Puerto Rico, Bivoni es académico numerario de la Universidad de la Academia Puerto Riqueña de Historia y miembro retirado del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisaristas de Puerto Rico. Es miembro activo de la Asociación de Cursos de Puerto Rico y en la Sociedad Puerto Riqueña de Genealogía. Con ustedes, el arquitecto Enrique Bivoni de la Universidad de Puerto Rico y en la Universidad de Puerto Rico y en la Universidad de Puerto Rico. Hola, buenas noches a todos. Estamos aquí otra vez frente a ustedes con la esperanza de que puedan disfrutar un poco, ¿verdad? El tema de hoy, siempre indagando sobre nuestra identidad como puertorriqueño y recientemente he trabajado lo del componente libanés, sencillamente porque mi lado materno es libanés. Así que voy a compartir con ustedes un escrito que tengo y espero que no los aburra por mucho tiempo. Así que vamos a dar conferencia, comienzo a esta conferencia. Dice, el peso de los apellidos nos mueve hacia la genealogía, a los análisis del ADN y a la búsqueda de las raíces en continentes allén de nuestras costas. ¿Podrían decir que el trabajo que se presenta esta noche es autobiográfico? Pues sí lo es. Creo que siempre empezamos una investigación por lo más cercano a uno. Pero estos esfuerzos personales también motivan a tratar a romper ciertos esquemas o paradigmas que han pululado por nuestra educación cultural por décadas. Particularmente aquel que define la identidad puertorriqueña con el trinomio de africano, español y taíno. Creo que todos estamos de acuerdo que esta percepción del puertorriqueño tiende a ser llana, aplastante y equivocada. En áreas de abundar sobre la riqueza de las etnias que han poblado nuestra isla y que han conformado la identidad de puertorriqueños hace más de una década, concentré esfuerzos a investigar junto a Lorenzo Dragón y Norma Feliberti sobre el impacto de la inmigración Corsa en la identidad de puertorriqueños. El producto fueron dos tomos del Diccionario Biográfico de Corsos en Puerto Rico. Esta inmigración tuvo su apogeo durante el siglo XIX y mi bisabuelo Corsos llegó a mediados de ese siglo. La carga del apellido paternal despertó mi interés por conocer la isla de procedencia de mi bisabuelo, Pórcega. Sin embargo, mi apellido materno y mis vínculos más afectivos estuvieron con los farajes. Y ahora, desde el retiro de la universidad, decidí aprender sobre los libaneses que llegaron a Puerto Rico y entender el fenómeno migratorio de mis abuelos maternos. Este esfuerzo produjo un diccionario biográfico. Aunque mencioné que para mí la carga más pesada fue el apellido paterno. En dos estudios del ADN, el de Ancestry y el de 23andMe, resulta que soy 55% de la región del Líbano. Aún más me motivó esto a llevar a cabo esta investigación. Pero, ¿cómo comenzar? Para la investigación sobre los Corsos, nuestra familia contaba con más de 500 cartas del bisabuelo desde donde pudimos conocer del quehacer de su vida en Pórcega y en Puerto Rico. Las cartas están escritas en italiano, francés y español. Tres idiomas altamente conocidos y descifrables. Para investigar a los farajes no tuvimos tanta suerte. Aunque también tenemos algunas cartas desde el Líbano, escritas en árabe. Estas son bien difíciles de comprender y representan otra forma de entender el mundo. Pero de la misma forma que estudiando la historia particular de una familia, Corsa abrió el campo hacia una historia de una colectividad que emigró. La historia particular de los farajes también nos sirvió de pie forzado para comprender el fenómeno migratorio hacia América y Puerto Rico en particular. La historia de la familia farajes se pudo casi descifrar gracias a la historia oral. Tuve la suerte de conocer a mis abuelos y a sus hijas y tener la curiosidad de hacerles algunas preguntas. De lo que me dijeron y de los documentos que guardaba, pude reconstruir una historia familiar. Salim Faraje era del pueblo de Razmazka y Marta Josef Curi de Esgarta Este. Ambas poblaciones en el norte del Líbano. Salim profesaba la religión griega ortodoxa y Marta la marronita. Aquí es importante notar que en el Líbano estas dos religiones cristianas estaban separadas y por décadas habían hecho guerras entre sí. Su matrimonio se pudo lograr en el extranjero y se cayó en Puerto de España, capital de la isla de Trinidad. Lo supimos porque en los documentos que tuvimos acceso, no sabemos por qué a esa isla en particular fue que emigraron. Ni tampoco si se conocían desde el Líbano. Lo que sí sabemos es que Salim tenía 30 años y Marta 17 cuando se casaron. El acta registra a Salomón George, que fue con residencia en la calle Duncan 34, y a Malky Josef Curi, soltera, vendedor ambulante con residencia en la Plaza Marín número 2 de Port of Spain. Fui a Trinidad a ver si todavía existían los lugares que aparecían en el certificado de matrimonio. Con anterioridad, había contactado a Gerard Bresson, quien había publicado el libro The Book of Trinidad y muy gentilmente nos ayudó a localizar las raíces. Él nos hizo una anécdota sobre la inmigración libanesa. Y nos dijo que luego que llegaban a Marsella, los libaneses, quienes todavía no tenían dominio de la lengua francesa, solicitaban pasaje para América. Algunos capitanes inescrupulosos le vendían el pasaje en su embarcación y cruzaban el Atlántico llegando a algún puerto en el Caribe. Ahí desembarcaban a los libaneses y al uno de ellos preguntar hacia Filadelfia, el capitán le indicó que desde allí tomaran un tren que los llevaría hasta esa ciudad. Difícil de creer, pero revelador del mundo cultural que separaba a estos inmigrantes del oriente cercano y las comunidades establecidas en América. Sobre Marta tenemos alguna información. Es probable que la razón de su inmigración junto a su padre, Joseph Curie, se debía a que era la hija mayor de edad casamentera entre los 16 y 20 años. Y para esa fecha habían pocos hombres solteros en el Líbano y cazar a las hijas se hacía más difícil. Sobre Joseph Curie, su padre, mi bisabuelo, conocemos poco. Su padre, mi tatarabuelo, fue sacerdote maronita, casado con una dama de apellido Francis o Francisco. Y esto era legal en aquel momento. De modo que es muy probable que el bisabuelo Joseph viajó a Trinidad con su hija para buscarle esposo. También aprendimos que viajaron solos, ya que en el manifiesto del barco indicó que provenía del Líbano, donde estaba su esposa Susana. El por qué Salimtra estaba en Trinidad es otro caso. No sabemos a qué edad emigró ni la razón por hacerlo. Quizás fue uno de esos hombres que había emigrado buscando fortuna, o huyendo de la situación política, o del servicio militar obligatorio, o porque había perdido su empleo en las fábricas de seda, o sencillamente porque pudo y quiso tener una mejor vida. Pero quizás llegó a Trinidad porque ya tenía familia en Trinidad, quienes lo mandaron a buscar. Un tío de Salim, Jacobo Dive, y su hijo George estaban en Trinidad. También en Trinidad se encontraba otro primo, George Farage, y su esposa, Marie Curie. Pero no permanecieron mucho tiempo en Trinidad. Seis meses después de su boda, el 18 de agosto de 1911, Salim y Marta llegaron a San Juan, Puerto Rico, donde ya se había instalado el bisabuelo Curie, en casa de su hermano, que ya estaba en Puerto Rico, Fortunato Curie, en el número 20 de la calle Cruz, en el viejo San Juan. Vale la pena mencionar que en el censo de 1910, en las calles alrededor de la plaza del Mercado de San Juan, se habían establecido la gran mayoría de familias libanesas que se encontraban en esa ciudad. En San Juan nació María Farage Curie, en la casa de la calle Cruz 45. Pero al año, la familia zarpó hacia Nueva York, donde permanecieron por varios años. Allí les nacieron dos hijas, Victoria, mi madre, y Ana Josefina. Al parecer, al abuelo le fue bien en los negocios, y en 1923, se mudaron al Líbano y adquirieron un terreno. Pero al año, la familia regresó a América, en esta ocasión a Mayagüez, Puerto Rico. Dice la historia oral, no publicable, que mi abuelo jugaba demasiado las barajas, y mi abuela vio que estaba malgastando los dineros que tenía, y lo convenció para regresar a Puerto Rico. Pero eso es otro cuento. Aunque el anterior relato es una historia personal sobre una familia, la ruta trazada por una gran mayoría de los inmigrantes libaneses es parecido a la de mis abuelos. Existen escritos particulares sobre la inmigración libanesa a Puerto Rico, al Caribe y a las Américas. Es una inmigración compleja, mucho más que la de los puerzos a Puerto Rico. Mientras que estos últimos emigraron por razones de familia, trabajo o política, a los libaneses se les suma la condición de la desintegración de un imperio, y el desempleo masivo causado por los avances de la tecnología. El imperio otomano comenzó a experimentar grietas en su hegemonía a partir del siglo XVIII, con la conquista de Egipto y Siria por Napoleón I. El siglo XIX también vio revueltas internas entre musulmanes, cristianos y rusos, lo que mantuvo a Montelíbano en una situación precaria. En defensa de sus intereses en la región, Francia e Inglaterra intervinieron en los diversos conflictos. Según Roberto Marín Guzmán, en su artículo Las causas de la inmigración libanesa durante el siglo XIX y principios del siglo XX, un estudio de historia económica y social, la influencia de estos dos países causó que nuevas ideas penetraran en la sociedad musulmana del Medio Oriente. La secularización, la separación religión-estado, el nacionalismo, la idea de la patria, la democracia, el fin de la tiranía y la opresión y de otras ideas de la Revolución Francesa. De igual manera, la influencia europea trajo consigo la libertad de comercio y la apertura de los mercados. La industria es una empresa auspiciada por Francia. Creó miles de empleos hasta que Inglaterra comenzó el precio de las fábricas y un desastre masivo, según indica Marín. Y lo cito. Como respuesta a la crisis económica, hombres jóvenes decidieron emigrar en una zona de mejores oportunidades en el exterior. En el Líbano, los habitantes tenían que ser financieras. La ruina de muchos productores, el descenso de los precios de la seda, la caída del valor de la tierra, el desempleo, las rivalidades interétnicas, las luchas de clases y los conflictos interconfesionales. Otra de las causas del éxodo de muchos libaneses fue la serie de medidas políticas de carácter represivo tomado por el Imperio Otomano, que venían padeciéndose desde 1864. Estas medidas agravaron aún más la difícil situación de las poblaciones locales, cuyos ingresos también disminuyeron, pues las autoridades otomanas incrementaron considerablemente las cargas fiscales de las poblaciones campesinas. Simultáneamente, la población rural del Líbano seguía creciendo rápidamente. Esta explosión demográfica y los fuertes tributos y restricciones comerciales impuestos por el sublime Puerta provocaron desequilibrios económicos sociales y fueron también razones para que muchos emigraran. Sigue diciendo Marín, se ha calculado que en la década de 1890, entre 5.000 y 10.000 personas por año abandonaron las tierras de la Gran Siria. Para los años inmediatamente anteriores a la Primera Guerra Mundial, se calcula que el número de emigrantes de esa zona, principalmente libaneses, era de entre 15.000 a 20.000 personas por año. Para el periodo de 1860 a 1900, emigraron probablemente más de 120.000 personas y entre 1900 y 1914, los números casi se duplicaron, ascendiendo a 210.000 personas. Cierro la cita de Marín. Como testimonio de esa masiva inmigración en la prensa puertorriqueña, se publicó esta parte de prensa. Y es una noticia que en Marsella se abrió un hotel para emigrantes, donde dice, estas instituciones son necesarias en todos los puertos, donde se recogen familias y hasta pueblos pobres, que pasan los días cuando no llegan en la fecha fijada los barcos, mendigando por las calles. Marsella recibe anualmente más de 20.000 emigrantes sirios, griegos y armenios, que van a embarcarse para América. En el nuevo hotel se alojará gratuitamente a los inmigrantes necesitados y se cuidará a los enfermos. Está situado en un lugar lejos del centro de la población y cerca del muelle de la Joliet. Así que fue una situación de crisis en el Mediterráneo. El estudio de los inmigrantes libaneses también es complejo por los nombres, ya que la transcripción del árabe al inglés o español es casi siempre fonética, dificulta su comprensión. Por ejemplo, el apellido de Salim es F-A-R-A-J. Según se pronuncia allá en el Líbano, Farage, es transcrito como F-A-R-A-G-E, ya que Farage suena a garage en inglés y en Trinidad se habla inglés. El mismo apellido en la República Dominicana se transformó en Farage, F-A-R-A-C-H, mientras que en Cuba, que fue a donde emigró otro primo, es Faroy, F-A-R-A-O-Y. También está la dificultad de cómo se generan los nombres en el Líbano y en otros países del Medio Oriente. Hay apellidos como Galib, que en realidad es Franja o Franji, ya que Galib es el nombre de un antepasado. En el caso del libanés Regino Pérez, natural de Barça, su apellido es Musa. ¿Y por qué del cambio? Por otro lado, Enrique, Domingo y Miguel Sued aparecen en documentos oficiales con el apellido materno Rivera, del Líbano. Según Halib Sued Badillo, el apellido materno de verdad es Gobeira. De igual manera, hay confusión con la manera de los libaneses llamarse a sí mismo. Por ejemplo, José Azad Hawayek fue conocido en varios documentos oficiales como Azad Hawayek o José Hawayek. Azad es el nombre del medio que lo designa como el hijo de Azad Hawayek. Estuve realizando diferenciar entre José Azad Hawayek y José Zayid Hawayek Hawayek, hijo de Zayid Hawayek. Entender esto costó trabajo y hasta el punto de generar su árbol genealógico para descifrar esta familia. Ahora, si esto complica la identidad masculina, la femenina es más compleja. En esa sociedad, en los tiempos de la inmigración, la mujer soltera pertenecía al padre. O sea, Marta, mi abuela, soltera era Malaki o Marta Josef Kuri, como aparece en su acta de matrimonio. Una vez casada, pierde esa marca de identidad y se convierte en Marta Farage, ya que ahora pertenece a su esposo. De hecho, en varios documentos oficiales, Marta aparece además con los siguientes apellidos. Kuri, Abraham Farage, Kure, Kuri, Yandip, Zadeh, Yandip Kuri y Yandip. En el diccionario aparece, con los apellidos que entiendo mejor se aproximan, que es Marta, Kuri, Hanedep. Pero puedo estar mal. Eso habría que seguir explorando. Existen otras complicaciones en los apellidos, particularmente cuando quieren ocultar por situaciones difíciles en la familia. Por ejemplo, Fiordaliza Acechas indica que su abuela, Paulina Butros, se cambió el apellido a Checar debido, y cito, a que la familia de mi abuela los perseguían por haberse casado. Ella pertenecía a una familia muy rica y poderosa y estaba destinada a casarse con un hombre rico. Mi abuelo no era rico y poderoso, pero se enamoraron y se casaron a escondidas, razón por la cual tuvieron que huir del Libano. Estas son las dos fichas de residencia en la República Dominicana, de Javier Antonio Acechar y Paula Acechar de Acechar. Según esta investigación, los primeros libaneses llegaron a Puerto Rico en 1882, quien fue María Schweck y su hijo Antonio Nora Schweck. Y la última, en 1964, quien fue Salfa Marbe Cecilio. La gran mayoría de la inmigración ocurrió entre los años 1900 a 1920, cuando un 63% de libaneses llegan a nuestras costas. La literatura sobre la inmigración libanesa indica que la mayoría de los inmigrantes eran hombres solos, que se adelantaban a sus familias para conseguir levantar fortuna, para poder trasladar a su esposa e hijos a América. Sin embargo, en los datos recopilados en Puerto Rico, esa proporción se presenta de la siguiente manera. En el siglo XIX, el 33% de los inmigrantes eran mujeres. De 1900 a 1910, el 45%. De 1911 a 1920, el 37%. De 1921 a 1967, el 37%. Y los sin fechas de llegada a un 47% eran mujeres. Así que no es según establece la literatura que hemos encontrado sobre la inmigración. Por otro lado, en los datos levantados durante esta investigación, de los 27 hombres casados entre 1882 y 1899, el 52% se casó con puertorriqueñas, mientras que el 48% vino casado o se casó con libanesas en Puerto Rico. Las décadas de 1900 a 1920 muestran una marcada preferencia de los emigrantes venir con sus esposas o casarse con libanesas en Puerto Rico. Fue tanta la fuga de población en el Líbano que, y vuelvo a citar a Marín, que después de la Primera Guerra Mundial, cuando el Líbano pasó a ser mandato francés, las autoridades francesas frenaron el éxodo de los habitantes de ese país con el propósito de que el Líbano pudiera recuperarse económicamente y prosperar. Además, se estimuló el regreso de aquellos que habían emigrado. Por ello, el alto comisionado francés del Líbano emitió el 4 de diciembre de 1924 el decreto 2975 que restringía la salida de los habitantes. Y hago un paréntesis porque para la fecha de 1924 que fue que mi abuelo y su familia regresaron a Puerto Rico quizás evitando el tener que quedarse permanentemente allá. Este decreto también pretendía defender a los libaneses de los abusos de las compañías reclutadoras y de transporte que cobraban cuotas elevadas por llevarlos a nuevos destinos. De hecho, las restricciones del mandato francés frenaron el éxodo masivo del libanés. También la crisis económica de los años 30 y las nuevas leyes de migración en Estados Unidos, México y otros países contribuyeron serias limitaciones para que pudieran continuar esas numerosas inmigraciones. De los 423 libaneses documentados para el diccionario de libaneses en Puerto Rico, 120 indicaron de dónde provenía. Algunos de Arabia, Siria, Turquía, Líbano, Montelíbano y la República del Líbano. Al ver los pueblos que identificaban como su lugar de nacimiento, de migración a Puerto Rico provino mayormente de aldeas y pueblos cerca o al norte de Beirut, con solamente 37 identificados como de pueblos del sur. Muchos vinieron de la región de Esgarta, Erden, otros de Beirut, de Gazir, de Sebel y de Junier. Los tengo marcados ahí en el mapa. En Puerto Rico se asentaron en varios pueblos, pero mayormente en Mayagüe, Ponce, San Juan y San Dulce. En Mayagüe, Antonio Sarkis se estableció en 1890 junto a su esposa Flora en el barrio Cárcel. En 1895, Sliman Abdú es un vendedor ambulante de lencería y reside en la calle Minerva del barrio Cárcel. Posteriormente, llegan sus hermanos Domingo y Miguel. En 1896, la familia Gitani-Franji del poblado de Esgarta, Erden, se establecen en Mayagüez. Durante el periodo de 1910 a 1940, la mayoría se establece en el barrio Cárcel, donde está la calle San Salvador, conocida comúnmente en Mayagüe como la calle de los Árabes. Le sigue el barrio Candelaria como sector favorecido para establecer sus residencias. En 1910 y en 1920, la mayoría se dedicaba a la venta ambulante de lencería. En 1930 al 1940, se describen, además de los vendedores ambulantes, como empleados y dueños de talleres de bordados, postura y fábricas de pañuelos. También se destaca el comercio de mercería. Por otro lado, en Ponce, en 1891, Fernando Chiquet, de Turquía, se establece en la calle Valdoriotti 14 del barrio Segundo. En 1892, residen en la misma dirección la familia Marqués Yacur, oriunda de Gassir. Ese mismo año llega a Ponce José Barqueta Daime, de 21 años y oriundo de Yunier, quien establece su residencia en el barrio Quinto. De 1893 a 1896, ocho libaneses establecen en Ponce, la mayoría de Yunier y Gassir. Durante el periodo de 1910 al 1940, la mayoría de los libaneses establecen sus residencias en los barrios Segundo, Quinto y Sexto de Ponce. En el 10, la mayoría se dedica a la venta de lencería por las calles. En el 20 y el 30, hay un giro en las ocupaciones y surgen las mercerías y las tiendas de provisiones y los quincayeros. En 1935, además de los anteriores oficios, surgen las pulperías. Ya para 1940, se documentan vendedores de periódicos, comisionistas de mercancías y mercerías. En los barrios mercados y San Cristóbal de San Juan, particularmente en la calle de la Cruz, se establece una comunidad bastante grande de libaneses. Se registra a Margarita Yanin Mauhe Frangy, que llegó a Puerto Rico en 1900 y se dedica al hogar. También a Ana Yaryura Moaba y Salomón R. Licha Francisco, que emigraron en 1901. Salomón se dedica, como muchos de los libaneses establecidos en el viejo San Juan, a la venta ambulante de prendas. Para 1920, se crea una comunidad en las calles del Sol y General Contreras en el barrio Mercado, mientras se genera otra comunidad libanesa en la calle San Agustín de Puerta de Tierra. Durante este periodo, los libaneses se dedican a la venta ambulante de mercería, mercancía, y varios son dueños de mercerías. Durante los años 20 al 40, Santurce comienza a ser un destino residencial para muchas familias libanesas, particularmente las calles Canals y la calle Loíza. Varios se dedican a la venta de radios y enseres, mueblerías, colmados y vendedores ambulantes. Los y las vendedoras ambulantes, buhoneros o en inglés peddlers y hucksters, fue la ocupación que muchos libaneses y libanesas desarrollaron durante sus años en América. No es de extrañarse, ya que era una ocupación que no necesitaba de una educación, destrezas técnicas y conocimiento del idioma. No requería de una gran inversión para comenzar, ya que la mercancía estaba disponible a consignación. Sí requería de gran capacidad física del vendedor o vendedora, al igual que una estabilidad emocional para resistir las largas horas de camino y las diversas personalidades y situaciones de su región de ventas. Por lo general, él o la vendedora ambulante llevaba la mercancía en sus cashes, que según la investigadora libanesa Gita Uriani, es una corrupción del vocablo español de caja. La caja contenía lencería, quinquaya, prendas y todo lo que sus clientes favorecían comprar. En Puerto Rico, según el censo de 1910, se documentaron aproximadamente 38 vendedores ambulantes. En 1920, unos 30. En el 30, unos 8. Y en el 1940, 9. Este descenso en los números de vendedores ambulantes se debe a la estabilidad económica adquirida luego de años en la calle, tanto para el hombre como para la mujer vendedora. Por ejemplo, en el caso de mis abuelos, comenzaron en Trinidad como hucksters. Salín, en Mayagüez, se transformó de tener un taller de costura a tener una mercería. Y su hija Mary estableció su boutique Karima en los bajos del Hotel La Pana. Por otro lado, otros comenzaron a establecer sus negocios en las avenidas principales de la ciudad. Los Hawayek, su joyería en la avenida Ponce de León de Santurce. Todavía queda este rótulo. Otros, como Azize y Sousa, establece su negocio el Cero de Monte Líbano, donde anuncian, de una forma cómica, pienso yo, que venden feo y barato y caro. A diferencia de que todos los comerciantes anuncian que venden barato y bueno, ellos, por otro lado, venden feo y caro. No sé si la trajo negocio o no la trajo negocio. De igual manera, los Merheb establecen su tienda de ropa al por mayor en San Juan y al igual que los Shihab, Alfred Bayou tenía su tienda de provisiones en Mayagüez. ¿Qué de todos estos libaneses y sus descendientes? Si algo los unía, era su cocina. Pero puedo hablar de la que mi abuela Marta confeccionaba. Abuela estaba siempre presente. La veía sentada en la galería leyendo periódicos que la familia le enviaba desde el Líbano. La recuerdo aprendiendo a escribir en cristiano con una tutora en el comedor de la casa. Siempre la recuerdo en la cocina y los manjares que preparaba para alcahuetear a sus cinco nietos. Era mujer incansable. Se levantaba a las cinco de la mañana para comenzar en la cocina. Para las fiestas familiares de Navidad, Pascua de Resurrección y Acción de Gracia, preparaba tres menús sobre la misma mesa. Uno libanés, uno puertorriqueño y otro americano. En el libanés, para empezar, hacía el hummus pijina y el baba ganoush con el pan pita. Luego las ensaladas, tabula y kibur labin. Y como plato principal, preparaba el kibur naya para comer con pan, aceite de oliva y cebolla. Y el kibur, acompañado de mishi, mishi barajayne y el rostbish shiri. De postre, había confeccionado midía o el mamul, tanto de nueces como de dátiles. Todo esto como parte de la misma cena, donde también había preparado ensalada verde, pernil y arroz con gandules, al igual que el virginia ham, papas majadas y pie de limón. Sin necesidad de exagerar, pienso que todas las familias libanesas se sentaron en mesas parecidas. Todos formaban un fuerte núcleo familiar, pero a diferencia de los corsos, les fue muy difícil unirse como comunidad. En 1919, al formarse la República del Líbano, un hijo de Montelíbano, de Manatí, comentó en la prensa. La prensa recibida de Montelíbano últimamente nos trae la grata noticia de haberse constituido nuestro país en nacionalidad independiente, con ayuda a nuestra madre y amiga Francia. El día 20 de mayo pasado, la Cámara de Representantes lanzó un manifiesto al pueblo informándole de la constitución del nuevo gobierno. Es nuestro deber felicitar a las autoridades de nuestra patria y ofrecerle nuestra ayuda. Agradeceremos a la colonia de Montelíbano, en Puerto Rico, y especialmente en San Juan, se sirva a acordar un día para reunirnos y decidir lo que sea necesario. Sería conveniente publicar la fecha en que se pueda celebrar una reunión en ese mismo diario. Por otro lado, en 1928, la prensa puertorriqueña también publica lo siguiente. ¿Qué ocurre en el seno de la colonia siria? Hasta la fecha han resultado estériles todos los esfuerzos por asociarse. Algunos miembros prominentes de la colonia siria, tan laboriosa como honorable, se han acercado a nosotros para lamentarse de lo que últimamente viene ocurriendo en el seno de dicha colonia, hasta el punto de que han resultado estériles todos los esfuerzos que se han hecho en el sentido de construir una asociación que estreche cada vez más los lazos de amistad y confraternidad entre los sirios aquí residentes y vele por el bienestar general de todos ellos. Según nuestro informante, en repetidas ocasiones se han convocado reuniones con el fin antes apuntado, pero a consecuencia de las disparidades de criterios surgidas, nada práctico ha podido realizarse, viéndose todos en la necesidad de abandonar dichos actos en la misma condición en que se presentaron, hicieron la cita. No fue fácil. Aunque siempre nos sentimos orgullosos y hasta atados a la sangre libanesa que corre por nuestras penas, quizás la razón de los partes de prensa de arriba se deba a esta cita de nuevo de Marín. Hoy en día, los descendientes de los inmigrantes libaneses de finales del siglo XIX y principios del siglo XX están completamente asimilados a la cultura de los países que los recibieron. Asimismo, se encuentran en todos los estratos económicos, culturales, profesionales y deportivos. Algunos de ellos han incursionado también en la política de esos países y han logrado ocupar posiciones administrativas importantes como alcaldes, legisladores, etc. Todo esto es un reflejo de su gran asimilación a los países que le abrieron sus puertas y les brindaron grandes oportunidades que ellos, con denuedo, tenacidad y gran esfuerzo, supieron aprovechar. O sea, que nos asimilamos al lugar a donde nos asentamos. Por otro lado, hace unos años y gracias a las redes sociales se estableció la página del Círculo Fraternal de Descendientes Libaneses en Puerto Rico que entre sus 470 miembros mantiene cierta comunicación. Con esto termino esta charla. Si algo hemos aprendido es que la identidad de puertorriqueño es compleja. aquí he hablado sobre dos de estas. Otros han elaborado sobre nuestras raíces alemanas, estadounidenses, irlandesas, inglesas, francesas e italianas, entre otras tantas. Hay mucho taller que seguir haciendo para poder entendernos mejor como puertorriqueños. Muchas gracias. Muchísimas gracias arquitecto Vivoni por la presentación que nos ha brindado en la noche de hoy. Como siempre pasaremos a compartir las preguntas y los comentarios que tienen las personas que nos están siguiendo a través de Facebook y de los que nos acompañan en Zoom. Así que vamos a pasar a los mismos y en lo que voy leyendo le comento que Yamín fue fue joyero por mucho tiempo y un buen amigo de nuestra familia. Tengo problemas con la señal de internet. Nada, que Yamín fue joyero por mucho tiempo y fue es amigo de la familia así que y siempre han estado viviendo en la calle Buret. Bien, comenta Yolanda Piovanetti que recuerda a los Shihab que tenían tiendas de ropa y Yolanda Piovanetti comenta que recuerda a los Shihab que tenían las tiendas de ropa y yo comento que ellos estuvieron un tiempo en la avenida Ponce de León luego se mudaron a la de Diego Vamos entonces Una de las preguntas que le hacen al arquitecto es ¿Cuántos libaneses habían viviendo en Puerto Rico según el censo? Usted comentó Bueno, en el diccionario yo documenté unas cuatrocientas y pico de personas de origen que decían que venían de Líbano de Siria etcétera y eso es hasta 1940 que son los censos que tenemos disponibles Perfecto Vamos a esperar en Facebook siempre estamos un poquito más tarde para las preguntas si alguien en Zoom desea hacer un comentario o pregunta este es el momento Michel Cubano Guzmán ¿De qué religión eran en su mayoría los primeros libaneses que emigraron a Puerto Rico? Son cristianos como mencioné ellos tenían o eran ortodoxos griegos ortodoxos o eran maronitas pero mayormente fueron los cristianos porque el imperio otomano era un imperio musulmán y tan pronto empezaron a restringir y hacerle difícil la vida a los cristianos pues fue que empezaron a salir particularmente los hombres del Líbano el cristiano en el Líbano estaba exento del servicio militar durante un tiempo en el imperio otomano pero cuando el imperio antes de la primera guerra mundial vio que estaba en una necesidad de gente para la milicia empezó entonces a reclutar y hacer obligatorio el servicio militar a los cristianos y ahí fue que entonces hubo bastantes bastantes hombres que miraron perfecto seguimos verificando preguntas y comentarios comenta Amara Ortiz que muchos aprenden en un rato hacía falta mucho más tiempo para esta charla muchísimas gracias muy bien como siempre esperamos un minutito a los amigos que están en Facebook aprovecho en lo que aparecen otras preguntas para invitarles a la próxima charla que tendremos el próximo jueves la charla estará a cargo de la doctora Arlín Pabón Charneco y la charla se titula Puerta de Tierra Historia de Alteridad Arquitectónica y Urbana así que las personas que estén interesadas en participar de la charla recuerden enviarnos un correo electrónico comenta Rafael Anglada López mi abuela materna Micaela Nusa casó con Ramón Belisario López y Carlos padres de Rafael López Nusa y sus hermanos y todos sus hermanos y mi hermana me dicen que ella sufrió mucho discrimen tuvieron los hijos en San Germán y Mayagüez López y Carlos fue fundador de la correspondencia Sí como siempre todo todo extranjero al principio y particularmente cuando son de unas culturas tan diversas ¿verdad? como lo es la cultura del Medio Oriente y la cultura europea que era la que prevalecía aquí en Puerto Rico pues siempre se tiende a tener ese tipo de discrimen particularmente en mi familia yo no recuerdo haber escuchado cuentos de esos de un discrimen marcado ¿no? pero estoy seguro que también lo hubo Comenta Carmen Meléndez muchas gracias por esta charla gracias por una información excelente e interesante Quiero recordarles que el libro del diccionario biográfico de los libaneses está disponible en Amazon para el que lo interese lo puede conseguir bajo mi apellido y está disponible en lo que ellos llaman el POD Publish on the Math así que el que quiera seguir buscando más información sobre los libaneses en la isla pues ahí hay una buena fuente Comenta gracias luego si es posible me envía la portada para incluirla en nuestra página de Facebook para que tengan esa información por completa Comenta Miguel Pantoja en la década de los 60 residía en Cataño y recuerdo que semanalmente visitaba las casas en el sector un caballero de hablar un acento marcado que luego supe era de Medio Oriente y que vendía infinidad de cosas de tela se puede decir que eran libaneses o de otra área del oriente bueno puede ser para esa fecha en los 60 todavía si no me equivoco la gran inmigración era de parte del Líbano todavía de los palestinos no teníamos tanto como haya hoy día así que probablemente era un caballero sirio libanés que era que estaba vendiendo las cosas de tela como usted menciona en las cajas por las calles vendedor ambulante perfecto Mara Ortiz hoy día se concentra la población libanesa en algún pueblo o sector de Puerto Rico como por ejemplo los dominicanos en Villa Palmera como le indiqué al final mucha de esta inmigración se asimiló a la población donde se establecieron pregunta Mario y son se convirtieron ya en parte de la comunidad de Mayagüena perdón no no perdón continúe perdón continúe perdón no no o sea que es bien difícil decir que hay una región donde hoy día están concentrados los libaneses perfecto pregunta Mario Daugón usted como arquitecto ha encontrado rasgos arquitectónicos de casas libanesas en Puerto Rico no no creo de hecho si hay un fenómeno pero que no pude identificar que libaneses en Puerto Rico hayan hecho para su regreso al Líbano pero en el Líbano hay un fenómeno que son las casas construidas por libaneses que emigraron a América se hicieron fortuna y luego construyeron regresaron al Líbano y construyeron unas casas muy particulares es un poco el fenómeno como las casas indianas que hicieron los españoles o las casas americanas que hicieron los porzos en Córcega pero ese fenómeno no lo estudié no estudié ese fenómeno porque no pude identificar que de Puerto Rico hubiesen hecho alguna estructura de Sánchez comenta Vivian de Lis los padres de mi tía Félix Asmar Nader y Julia Khalil Toma su tía se llamaba la doctora Rosa Asmar Khalil vinieron del Líbano Siria él viajaba al Líbano para atraer familiares y amistades a la isla si eso ocurría y había tránsito uno tiende a pensar que cuando se migra no se vuelve otra vez al país de origen pero hay constancia de que se viajaba bastante de ida y vuelta de América ya sea Francia o al Líbano y se regresaba y yo conocí por ejemplo tuvimos unos vecinos y eran muy amigos de mi familia los vacos que todos los años venía una prima de mis tías a quedarse con los vacos desde el Líbano que todos los años venía una prima para compartir un poco con la familia de acá de Puerto Rico y mis tías y mis padres fueron al Líbano en varias ocasiones también para compartir con la familia allá añade el licenciado Rafael Anglada los yacistas López Nusa cubanos son descendientes de Ramón López y Carlos y de Micaela Nusa de Puerto Rico escuchen a Hernán López Nusa y su sobrino Harold López Nusa sí de hecho hay mucha mucha gente y como indiqué hay muchos que cambiaron su nombre por ejemplo a mí siempre me fascina escuchar a Regino Pérez que era del Líbano y uno dice pero con ese nombre cómo puede ser este del Líbano y es que se cambiaban el nombre cuando por alguna razón cuando llegaban acá a América para hacer más fácil la comunicación entre los conciudadanos en un momento dado y él era de apellido Nusa comentaba Glorilín Olivencia que recuerda a los Hawayers con su joyería en San Juan específicamente en la Ponce de León como usted indicó que tenían el letrero allí en la Ponce de León esa foto la tomé hace una semana Sí, sí, sí y los Curet tenían joyería en la avenida Borinquen y también uno de ellos fue profesor mío en Sagrado Corazón profesor Victoria el doctor José Curet Correcto Son muchos que nos integramos a la comunidad en general Y en San Germán está el doctor Paranch él es Estados Unidos Josef Paranch Piol y sería entonces familia de por parte de los Piol de mi mamá Así que Fue el apellido Paranch Sí él está en San Germán es el le digo ahora el nombre completo Josef le digo ahora el nombre Josef Garip Paranch Josef Garip Franji Franji o Garip Franji Sí Sí Otra de las preguntas que hacen en Facebook usted como Corzo encuentra una isla familiar en Córcega para los libaneses fue fácil la adaptación en Puerto Rico ¿Cómo fue? Si la adaptación de los libaneses en Puerto Rico fue fácil Bueno yo creo que como la segunda la primera generación que llegó aquí tuvo sus dificultades como todo emigrante ¿verdad? Tuvieron que estar horas en la calle vendiendo mercancía para poder para poder subsistir pero una vez ellos se establecían lo que deseaban es que los hijos estudiaran y se adaptaran al país donde estaba de hecho ni mi mamá ni mis dos tías hablaban árabe porque solamente hablaban inglés y español que era lo que querían sus padres que se adaptaran y se incorporaran a la comunidad general o sea que que como todo emigrante sí la primera generación tuvo sus dificultades pero los que se pudieron adaptar y seguir estudiando pues la vida o sea se convirtieron en parte de la comunidad general del pueblo donde estaba Perfecto Pide que por favor repita el nombre del libro que usted comentó ahorita que lo podían conseguir en Amazon Sí el diccionario biográfico del Ibanese en Puerto Rico Gracias así que Vivian Delish tiene la información si es posible pues mañana como le solicité pues que envíe la portada para poderlo colocar en nuestra página de Facebook y que así tengan la información Vamos a verificar si tenemos otra pregunta o comentario Esperamos un minutito No por ahora no nada así que si aparece otra pregunta en lo que continúo hablando se la haré saber le deseo agradecer arquitectos como siempre por haber aceptado nuestra invitación para que ofreciera esta charla en la noche de hoy un tema sumamente interesante así que yo sinceramente pensaba que era básicamente que se habían establecido en el área de San Juan desconocía que se habían establecido en el área de Mayagüez y como usted indicó que había una calle que se le conoce como la de los árabes y es información adicional que tenemos y también deseo darle las gracias a Ricardo que ha estado trabajando con nosotros como intérprete que ha sido auspiciado por la Fundación Puerto Riqueña de las Humanidades así que le queremos dar las gracias por haber estado siempre en estos meses con nosotros tenemos otro comentario verifico preguntan que si la geografía de los libaneses se parece en el Líbano se parece en algo o es familiar a la de Puerto Rico bueno el Monte Líbano se llama Monte Líbano porque es una cordillera o sea que es montañoso pero ya la parte más sur del Líbano es más es más plana un terreno más plano pero hay unas curiosidades ¿verdad? porque a Puerto Rico llegan muchos más cursos que libaneses pero son comunidades del Mediterráneo que se vienen a establecer en el Caribe o sea que hay algo que los une además los libaneses viajan cuando estamos en la época que están viajando para Puerto Rico casi todos están viajando con pasaporte francés porque ya Francia ha establecido un protectorado en lo que es esa parte del Medio Oriente ustedes tienen que recordar que después de la Segunda Guerra Mundial Inglaterra y Francia son los que hacen las divisiones de las distintas naciones que conocemos hoy día como el Líbano Siria Jordania Palestina Israel etcétera eso era todo un territorio otomano era parte de un gran imperio así que toda esa región de donde viene por ejemplo la familia que yo mencioné del norte del Líbano del norte de Beirut es una región montañosa sin embargo acá se asientan en áreas costeras ¿verdad? Mayagüez San Juan Ponce muy diferente allá Pregunta Gisela Narvaez si se puede ver la influencia libanesa en la arquitectura de Puerto Rico por ejemplo en el área de San Juan bueno si vas a ver algo de herradura que es una arquitectura de influencia mora ¿verdad? pero eso más bien viene por los españoles y la verdad la gran influencia que hubo en España de de Mosárabe en realidad de los libaneses aquí no creo que haya nada que yo que yo haya podido identificar como que es propio del Líbano puesto acá en Puerto Rico en cuestión de arquitectura de comida es otra cosa pero de arquitectura no creo que sea fácil identificar muchas gracias bueno ahora sí muchísimas gracias al arquitecto Bivoni por haber dado esta charla en la noche de hoy agradecida como siempre de que usted nos acepte así que y éxito en las próximas publicaciones que va a tener y estamos aquí a la orden como siempre para cualquier información y cualquier anuncio que decide realizar sobre los libros que usted presenta muchas gracias gracias por la invitación Gilda claro que sí muchas gracias buenas noches a todos y nos vemos el próximo jueves gracias gracias Gracias.